Volvieron las mejoras y este crafteo me está funcionando brutalmente Que tan solo con 80k he podido completar varios jugadores que están y han estado en SBC También varios cracknalitos del stream les está funcionando bastante bien Y muchos más me pidieron este video En el cual les voy a enseñar paso a paso para poder lograr el mejor crafteo Así que bienvenidos a mi canal, yo soy Chino Retro Vamos a darle Primer paso y este es muy importante Suscríbete al canal si aún no lo estás Continuamos con el primer paso Vamos a comprar 50k en sobres de bronce mi cracknalito Hay muchos cracks que por ahí me dicen Oye que no es mejor ir a comprar los jugadores directamente al mercado Yo les digo que no y te lo explico perfectamente porque Este es un ejemplo de sobres que dentro de sobres viene otros sobres y 3 jugadores Este es otro ejemplo más donde me han salido 7 jugadores de bronce 100 monedas y lo demás lo puedes descartar Y este es otro sobre hermanos donde vienen 2 especiales Vienen 5 no especiales y 250 monedas Por eso para mi es mucho mucho mejor abrir sobres de bronce Segundo paso mi cracknalito este es muy importante así que presta muchísima atención Voy a poner una gráfica ahorita en estos momentos No tienes que perder ningún paso de aquí hermano ni adelantarle ni nada Porque si tú haces eso hermano la vas a cajetear La vas a cajetear y luego vas a llegar al stream y me vas a decir Chino no funcionó Es que no funcionó porque no lo hiciste correctamente Y no viste el video detenidamente Mi cracknalazo Por cierto aprovechando el spam Ve y sígueme en todas mis redes sociales Me encuentras como chino-retro Perfecto hermano Ya que compraste los 50k en sobres Inicias la mejora de 71 a 74 O sea sé que es la mejora de plata Va a llegar un momento en que los jugadores de bronce especiales se te van a acabar Aquí es donde entra una variante mi hermano Primero cuentas cuantos jugadores de bronce no especial tienes Ahí tú ya decides si hacer mejoras donde te den 5 bronces especiales O hacer mejora de oro no especial Es esta mejora donde te dan 3 jugadores de oro no especial Esto va a depender muchísimo de lo que tengas en el club Quizá tienes algunos jugadores de oro especial o de oro normal ¿Recuerdas que solo gastamos 50k en sobres? Con los 30 restantes puedes comprar las cartas que te hagan falta Ya sea de oro especial o oro no especial Si decides hacer la de bronce especial donde te dan 5 jugadores Esta que estás viendo aquí en pantalla Si decides hacer esa mi hermano Debes de guardar jugadores de bronce no especial para la mejora de plata Si hiciste el paso 2 perfectamente hermano En estos momentos tú tendrías 51 sobres de plata Lo cual te va a dar un total de 153 jugadores de plata Estos 153 jugadores de plata se van a convertir en 17 mejoras de 5 por 75 hermanos Vamos a hacer todo, todo, todo lo que te salió en el plata Lo vas a mandar a mejora de 5 por 75 Va a llegar un momento hermano en que las mejoras de plata te van a salir repetidos En ese momento tú vas y haces la mejora de 5 por 75 Cuando tengas tus 17 sobres de 5 por 75 hermano Vas a empezar a abrir tus mejoras Va a llegar momentos que te van a salir cartas repetidas de oro Yo mandaría todo eso, todo lo repetido Hasta media 81 en los player pick de más 82 Las medias altas ya las puedes ir mandando a los SBC que quieras Ya sea icono o jugador footy Si lo haces de esta forma mi hermano Te tardarás más o menos unas 2 horas en este crafteo Pues bueno mi crack noito Espero que te haya gustado y que te haya servido este crafteo Espero que también te haya gustado la grafiquita que les hice Si es así regálame un like Suscríbete al canal si aún no lo estás Y activa la campanita El 90% de toda la banda que regresa al canal Usuarios no suscriptores Vamos a suscribirnos hermano No pasa nada, no te cobran Es totalmente gratis Suscríbete, dale like, activa la campanita Para que así no te pierdas ningún video de tu crack Nalito de confianza chino retro Ya que para FIFA 23 vamos a llegar con todo hermano Vamos a implementar muchísimas cosas aquí en el canal Así que estate atento También así mismo te invito A que me sigas en todas mis redes sociales Me encuentras como chino guión bajo retro También te invito a que vayas a los stream Estamos haciendo stream todos los días Una hora antes de contenido Y después de las 8 de la noche Hora México En el canal de Twitch Me encuentras de igual forma como chino guión bajo retro Nos vemos hasta un próximo video Bye Bye